Sabes, mis amigos me han contado Que solas has llorado, que en mi nombre has gritado Y quieres volver, que quieres volver Yo también lo he deseado, pero es tanto nuestro orgullo Que no permite hablar, y hoy te quiero ver Te voy a proponer Volvamos a empezar, a la borde a nuestro orgullo Este amor que fue tan tuyo, te lo voy a entregar Volvamos a empezar, nuestros hierros olvidarlos Este amor hay que salvarlo, el olvido y soledad Volvamos a empezar Volvamos a empezar, a la borde a nuestro orgullo Este amor que fue tan tuyo, te lo voy a entregar Volvamos a empezar, nuestros hierros olvidarlos Este amor hay que salvarlo, el olvido y soledad Volvamos a empezar, volvamos a empezar